Miren este amiguito tan lindo que me acabo de encontrar un gatico muy amigable ¡Hola hermoso! ¡Ay qué lindo! Algunos gatos les gusta que uno los toque y otros no Este le gusta se acercarse pero que uno no lo agarre tanto ¡Ah! Pero ahí sí me busca, ahí sí me busca, ¿cómo lo ven pues amigos? Bueno amigos, no sé si alcanzan a ver, hay unos pájaros que están volando como en círculos Miren, miren, analicen bien, vean, acá se ve mejor, hay unos pájaros que están volando como en círculo Y les voy a explicar por qué hacen este comportamiento o por qué están haciendo esto Esto es porque estamos en temporada de calor y hay muchos insectos en este momento en el aire Entonces lo que están haciendo es literalmente coger esta cantidad de zancudos, mosquitos y comérselos Se están alimentando, ya que estos mosquitos tienen como unos vuelos nuptiales que se reúnen para poder reproducirse Entonces aquí es donde aprovechan los pajaritos y hacen digamos este control de plagas O el control poblacional de estas especies de mosquitos ¿Qué opinan? Miren, estoy caminando y literalmente hay una sombra acá Miren, miren, miren los mosquitos, qué cantidad de mosquitos tan impresionantes Si los alcanzan a ver, wow, sorprendente, miren, millones de mosquitos Es por eso que los pájaros en este momento están así alterados comiendo esta gran cantidad Ush, miren, es impresionante Este otro pequeño amiguito que nos acabamos de encontrar acá está bien raro O sea, literalmente parece estar adaptado para vivir detrás de las hojas Miren, miren su color, si ustedes ven el haz de la hoja es más verde y el embés Este amiguito, miren, se vino detrás y asesino, buscamos, ay tan hermoso Bueno, seguimos acá, va por acá debe estar este bicho Que es capaz de tomar esta tonalidad más clara Mírenlo, miren, miren, miren Impresionante, miren La adaptación, literalmente este insecto está hecho para vivir debajo de las hojas No sé si sea cazador, pero está muy interesante Miren la abejita polinizando Como les venía diciendo, a ellas les encanta polinizar estas plantas Y prácticamente todo el día se la pasan en este trabajo Es por eso que las abejas son tan importantes para nosotros los seres humanos Miren, está llena de polen Su cabecita, sus patitas, todas, todas Hacen un trabajo excelente Ustedes saben que yo en mis videos hablo mucho sobre los avispones Es porque estos avispones matan literalmente estas abejitas Y son mucho más importantes las abejitas que los avispones Estas dan miel, polinizan, nos ayudan con el ecosistema Los avispones atacan a otras especies y son controladores de plaga Pero a veces ellas mismas se vuelven unas plagas Bueno mi gente hermosa, muchas gracias por estar en este video Nos vemos en próximos videos y sigamos cuidando la naturaleza y amándola Nos vemos, bujaja